Muy buenas, soy OcerropG, hoy estamos en subsistence, amanece un día más Hoy vamos a empezar por, bueno pues queríamos hacer la nevera, pero para ello necesitábamos otro acumulador, ¿no? También he visto que, fijaos, poco a poco van haciendo mella los cazadores, ¿vale? Así que habrá que traer madera para arreglar esto Y luego también quiero empezar a reformar la base Tener suelos aquí para, bueno pues cuando me atacan, no estar tan vendido, ¿no? Luego otra novedad, tíos, fijaos allí Tenemos a Paco y Alberto, o sea Paco se ha traído a un colega Así que ya tenemos dos grupos de dos cazadores cada grupo Así que nada, vamos a empezar ahí a talar, ir a talar Se está empezando a poner jodido esto, eh tíos Y lo peor de todo es la munición, ¿no? Así que yo prefiero talar y tener la casa asegurada Porque ya hemos visto que pocas veces llegan, ¿no? A raidearte, o sea quiero decir de momento, ¿no? Día 20 Con la munición que traen y demás Pocas veces van a llegar a hacerte algo, ¿no? Así que vamos a talar por aquí Pillaremos todo lo que podamos de fibras y todo eso Y el objetivo para hoy es ese, hacer el acumulador ¿Vale? Que lo necesitamos para craftear cosas más potentes Como por ejemplo la nevera Bueno, aunque la nevera no es que sea una cosa muy potente Pero sí que es una cosa muy necesaria, ¿no? Por aquí no hay ningún animal Perfecto Pues eso, primero el acumulador de energía Luego la nevera si podemos Y voy a llevar suficiente madera para hacer Todos los suelos que me falten Y todo eso, ¿no? Porque estoy un poco harto De recibir el típico 360 no scope, ¿no? Cuando estoy por ahí subiendo Así que quiero hacer la base un poco más grande Quiero empezar a hacer los suelos Para después en otro capítulo Empezar a hacer paredes con ventanas y demás, ¿no? Por aquí no hay ningún árbol grande, ¿eh? Eso sí que es verdad Y de paso si vemos alguna gallina o conejo Pues no estaría mal, tíos Me podría haber traído el pico ¿Vale? Me podría haber traído el pico Porque siempre algún mineral podemos picar Ya sabéis que tenemos ahí la refinería Que por cierto, estaba encendida Estaba haciendo algo No recuerdo qué era Y por lo que veo La base de Paco y Alberto Empieza a tomar forma, ¿no? Ya tiene dos plantas también esa base, tíos Joder Cómo se chetan, ¿eh? Los cazadores Luego no traen nada, ¿no? Porque es que Eso es un defecto del juego, tíos Si vienen a raidearte con granadas y demás Yo creo que si los matas Deberían dejar en su loot Pues granadas Flechas con granadas No sé, todo lo que llevaran, ¿no? En vez de partes de rifle Y cuatro tonterías Esto Recuerdo que lo podía picar también con el hacha, ¿no? Lo que pasa es que va más lento ¿Qué es? ¿Iron? Dime qué es Iron Bueno, va muy lento Pero es que De momento no me ha dado nada Uno de Iron Cuando eso me habría dado con el pico Unos ocho, creo, de Iron Así que Mal negocio, ¿eh? Ahí hay una mochila Lo que pasa es que hay un oso también ¿Qué pasa? En esta zona no hay Ningún conejillo Gallina y demás, ¿o qué? Se pone a custodiar la bolsa Vamos a seguir talando Bueno, pues muy necesario, ¿no? Lo de talar Ya lo he dicho en varias ocasiones Demasiado, ¿no? Te obliga el programador del juego A talar A farmear en general Pero bueno, eso es lo que hay, tíos Si queremos estar a salvo de los cazadores Que, por cierto, están por allí Se ven desde aquí, ¿eh? Ahí hay una mochila Pocas mochilas también, ¿eh? Bueno, a ver Hemos salido aquí muy cerca de la base Simplemente para pillar madera Pero... Pocas mochilitas, ¿eh? Tenía que hacer siete Venga, ya están hechos Eso solo para el acumulador, ¿vale? Luego para la nevera Imagino que también pedirá madera Y como yo quiero hacer los suelos esos Pues nada Un capítulo lleno de farmeo, tíos Talaré un par de árboles más Y nos vamos para allá, ¿eh? Porque tampoco Me voy a tirar toda la mañana aquí Talando Vamos a talar esto de aquí De hecho, la valla está aquí Así que... Volveremos por allá arriba A ver si el oso se ha movido Y podemos pillar la bolsa esa que había ahí ¿Por qué hay una valla, tíos? ¿Por qué el programador no le dio por hacer una isla En vez de... Un recinto vallado? No lo sé Son cosas que... No entenderé, ¿no? Porque tendría menos cosas para renderizar E imagino que... Aunque a mí el juego no me va mal Ya sabéis que yo tengo un ordenador bastante potente O que... Bueno, bastante potente Que está bastante bien por el momento Con los juegos que hay en la actualidad Pero no sé Siempre va mejor Todo lo que sea renderizar menos y demás, ¿no? Todos esos árboles Todo ese terreno Te lo quitarías de encima No lo sé, tíos Venga, vámonos ya para casa Mira un conejo Justo lo que buscaba A ver, ¿dónde te vas a parar, loco? No jodas Se ha ido fuera Puta vaya Bueno, mira Aquí hay una bolsa Y una caja, ¿eh? Al lado del oso Bien Cartuchito No vengas Así me gusta Y cajita La cogemos y nos piramos para casa Uf Te he visto Te he visto, loco Tranquilo No quiero movidas contigo ¡Ey! ¿No he cogido lo de la caja? No jodas, tío Me vas a hacer rodearte Para coger la caja Se queda custodiando la caja Eso me da una rabia, tíos 180 Es que con lo que tengo Tío, es que pesadilla, ¿eh? Los osos, de verdad Mira A tomar por culo Por lo menos este no te... No es como el lobo, ¿no? Que te pega la rabia O lo que sea Así que el antídoto No lo vamos a gastar Pues bueno, un oso Todo por una caja, ¿eh, tíos? Al final se ponen pesados, macho Y... Lo que pasa es que he gastado Un montón de balas Eso me jode Ya sabéis cómo está El tema de los cazadores Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No he podido hacer otra cosa Me quería llevar la caja Y como se ponen pesaditos Los animales, tíos Había pensado también A ver, llevo bastante madera, ¿no? Para reparar y todo el rollo Había pensado también Que como están siempre Golpeando esta zona A ver, subes, tío Están siempre golpeando esta zona Poner un cimiento aquí delante Pero no sé Míralos De dos en dos Y yo solito aquí Vale, pues vamos allá Llevamos los siete listones Tengo que coger seguramente Scrap metal y Placas electrónicas Y vamos allá Vamos a hacer uno de Estos Y así ya podríamos hacer La nevera Que si no recuerdo mal Pedía mucha más energía 1200 Y yo estoy capado a 1000 Ahora imagino que estaría 1500 con esto Vale, vamos allá ¿Dónde le metemos? Vamos a poner aquí Pues ahí debajo de la escalera Va a ir mismo Me imagino que hay un rango Vale, y vamos a comprobar 1500, ¿vale? Ya tenemos O sea, ya llega a 1500 Ahora mismo lo tenemos Super vacío Pero bueno Vamos a meter aquí Grasa Que por cierto Vamos a hacer algo Vamos a cocinar esto Esto fuera de aquí Y esto también lo voy a cocinar ¿Vale? Tendría que comer algo De vegetales Vamos a comernos eso ¿Cómo está la grasa? Vamos a encender esto Guardaremos esto Por aquí ¿Podemos hacer alguna bala O algo, tíos? A ver Cartuchos no puedo hacer Balas puedo hacer alguna Concretamente dos Que está Joder Es que el tema De las balas Es como muy Muy escaso Y recuerdo que aquí Podíamos craftearlo No, pero podemos craftear este Ah, vale Pólvora también Con potasio Potasio Tenía yo ya, ¿no? Aquí La refinadora Refinería Potasio 11 de potasio A ver 11 de potasio Y Ah, lo llevo encima Vamos a ver Pólvora ¿Cuánto puedo hacer? Dos cajitas De pólvora No cunde mucho, eh, tíos Esto no cunde en nada No sé Igual jugando en cooperativo Con dos personas Quizás sería la hostia, ¿no? Porque podrías Eh, no sé Farmear el doble Y demás Pero una persona sola Es un poquito complicado, eh, tíos Va un poco lento La verdad Venga Cuatro balas ahí Esto encendido Esto también Esto de momento no Los dos acumuladores ahí A saco Pues es que ha llegado un momento En que estoy un poco estancado, ¿no? O sea, quiero decir Sí, vamos a hacer La nevera y todo el rollo Pero Como que no avanzo, ¿no? O sea No consigo Gran cantidad de De munición Sí, vienen a raidear Pero no lo consiguen Estoy como ahí En una zona de No sé No sé por dónde continuar, ¿no? Estamos en una zona Un poco extraña 53, 52, vale Vamos a meter esto aquí Ahí hay un pico ¿Qué más? Tenemos esto que Nada Uno o dos, ¿no? Que me ha dado allí antes Vale, entonces Vamos a hacer los suelos Para ello necesito Esto Esto Y poco más, ¿no? Bastantes listones, ¿no? Y cuerdas Vale Cordaje Vamos a ver Eh... Cuatro listones Para cada uno Son doce de madera De momento Vamos a hacer Para... Eh... No, voy a hacer otro Venga, va Justo Madre mía Voy a hacer para tapar Toda la planta de arriba Simplemente dejando liberada La zona de la escalera ¿Vale? Vamos a ir haciendo Suelos de estos Todavía no tengo No ¿Qué os contáis, locos? Porque no tengo munición Si no Bueno, porque no tengo munición Y porque no quiero gastarla Porque desde aquí Dar un headshot Sería como imposible Me molaría un huevo Que hubiera zoom, tío En este juego Molaría un huevo Porque desde aquí Le iba a dar caza A Paco Y a Alberto Alberto es el nuevo ¿Vale? Por si no lo sabéis Teníamos Por allí están Eh... Javi y Antonio ¿Vale? Y por aquí Paco y Alberto Venga, vamos a hacer Algún suelo ya Voy a pescar De mientras Tenemos un gusano Y... Tenemos cuerda Así que vamos a hacer Un... Me falta un stick Vale, pues no tengo Madera para eso Si es que en realidad Tendría que ir a talar más Si es que eso es... Eso es la jodida putada, ¿no? O sea, tengo que ir a talar más ¿Qué ha pasado? Me he bebido el agua Parece que tenga timbre y todo Pues esta es... Para mí la putada del juego, ¿no? Que... Hay que farmear demasiado, tíos A ver, que no está mal Porque puedes guardar la partida Y no te lo... Raidean, ¿no? Como pasaría en Rush Pero, no sé También es difícil sacar A ver, no es difícil sacar Vídeos así Porque simplemente Los haces y punto Pero también entiendo Que a lo mejor Algunos se aburren, ¿no? De decir Joder, en este capítulo Has crafteado Un acumulador de energía Has talado madera Y poco más Porque a lo mejor Pues no te han venido a raidear O lo que sea, ¿no? Y yo lo entiendo Como creador de contenido Pero... Es que el juego es así, ¿no? Y si queremos hacer un gameplay real Donde... Donde se graben los días Porque si os fijáis Tenemos... Creo que este es el 21... El vídeo número 21 Y cuando hemos empezado Creo que ponía día 21, ¿no? Así que bueno Es un gameplay a tiempo real, ¿no? Simplemente he evitado las noches Porque también se hace muy pesado El hecho de no ver nada Algunas hemos hecho Porque a lo mejor Yo estaba jugando y... Bueno, pues me han venido a raidear O lo que sea Y he decidido ponerlo, ¿no? Pero... Por lo general Suelo evitar las noches En todos los juegos Porque me parece que... No sé Que si yo prácticamente No veo nada Pues la gente que ve el gameplay Y que lo ve a una resolución Siempre peor, ¿no? Porque cuando se renderiza Y todo el rollo Siempre hay pérdida de... De tonos Y de todo, ¿no? Y de... Y de píxeles Y de todo Pues creo que no van a ver nada, ¿no? Y para... Bueno, a ver Si lo ven en un móvil Se ve bastante bien Pero no deja de perderse todo, ¿no? Porque no ves... No ves nada Ni el enemigo Ni los árboles Entonces, bueno Pues las voy evitando Las noches Esto llevamos ya de madera 29 Es que claro Ahora cuando llegue a casa O sea Estoy haciendo ya esto, ¿vale? Pero... No es por esto Sino porque... Ahora cuando llegue El horno también estará Medio cascado ya Tendré que echarle También madera Y tengo que tener madera ahí Porque quiero reparar también La base Por si queremos hacer Ese cimiento por delante No sé Al final Son tantas cosas que... Dices, joder Sí Me paso bastante rato Farmeando maderita, ¿eh? Pero vamos Que ya llevo un ritmo En el que prácticamente Cada día me vienen a raidear O por lo menos a intentarlo En el capítulo anterior Nada más empezar Me vinieron a raidear Lo que molaría es ver La base de Javi y Antonio, ¿no? A ver que... Cómo han evolucionado Está ahí delante, pero... Es que me da palo Porque los conozco Sé que tienen mala hostia, ¿no? Sé que tienen mala hostia Y si me acerco por ahí A chafardear Igual... Me llevo un tiro, ¿no? Y luego tengo que correr Hacia casa Y todo el rollo No la llego a ver desde aquí Pero está ahí De hecho, ahí está Javi Ese es Javi, ¿eh? Lo conozco Porque lleva el pelo largo Ah, mírala Hostia, han puesto paneles solares Los cabrones Qué cabrón ¿Ha puesto paneles solares ya? Coño, pues están más chetados que yo, ¿no? Joder con... Javi y Antonio, macho A ver, también ellos son dos, ¿no? Pero... No sé Te escucho, te escucho Te dejo tranquilo Esta mochila me llama Pero es que está muy cerca de... De aquí el amigo Paco Y paso de entrar en conflicto Porque tengo dos balas O sea, no O sea, perdón Dos cartuchos de escopeta Y cuatro balas Eso es la muerte asegurada Vale, vamos a ver Vamos a coger el martillo Llevamos clavos encima Sí Vale, pues cogemos el martillo Vamos a reparar esto, tíos Sobre todo la puerta ¿Qué me falta? Esto está a 600 A esto le falta un golpe A esto le falta un golpe Y a esto Esta pared estaba bastante tocada, ¿eh, tíos? Vale, vamos a poner esto A ver Ponlo ahí si quieres Y el tercero Aquí pondremos otro Bueno, en realidad yo lo que quería hacer Era un 3x3 arriba Lo que pasa es que he visto La cantidad de madera Que se necesita Pues como que me da Un poco de palo, tíos Vamos a ver Si pongo ahí un cimiento Vamos a hacer un cimiento Necesito 5 Vale Quiero poner un cimiento ahí Y ver si puedo seguir subiendo Porque si me va a costar subir la vida Como que no me interesa Desde aquí puedo subir A ver Desde aquí De este lado de la piedra No se puede subir Tiene que ser por aquí Está un poco rarete el tema, ¿eh? Para subir Bueno Vamos a hacerlo igualmente O no O hago más techo No, casi que prefiero hacer más techo Ya está Ir poniendo ahí Vale, quiero mirar lo de los paneles solares A ver qué pasa Panel solar, ¿vale? Pide 150 de masa Yo acumulo 200 Así que está bien El problema es el tendón este, tíos Que no sé de dónde sacarlo El adhesivo Lo puedo craftear Y de hecho creo que tengo Para hacerlo Adhesivo Me pide Sí, ahora mismo podría hacerlo Adhesivo Pero el problema es el tendón Y obviamente Creo que debe salir De un animal Por lo tanto Creo que debe ser De los pumas ¿No? No lo sé Es el único animal Que me falta por cazar Así que Deberá ser de los pumas La munición, tíos La munición es lo que me Me jode bastante BCU Cracker Esto tiene buena pinta, ¿eh? BCU Cracker Bueno Pues nada Hemos hecho ya eso ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué hago? ¿El cimiento? ¿Y muevo eso? ¿O no? A ver, el cimiento Lo puedo hacer Y luego si eso Pues lo remuevo Si no puedo subir Lo remuevo Y ya está, ¿no? Pero Me jode perder el tiempo, tíos La mochila esa Ahora está muy sola Vamos a ir a cogerla Que hay dos A ver si me da Algo de munición Mientras hacemos El cimiento No, no hay dos Lo otro era una planta Ah, sí, sí Venga, vamos a coger esto Venga, algo de munición Y vamos a coger esta de aquí La otra no Porque ya está muy cerca de ellos Me van a detectar Y me van a joder Bueno A ver, es que si tuviera balas Tíos Yo entraría en conflicto Con ellos Por tal de Yo que sé De coger Esa caja Y tal Y chafardear un poco Su casa Pero Ya habéis visto, ¿no? Aquello es una caja Aquello que hay allí En la pared O es sombra Que tiene una forma Cuadrada De la hostia ¿No? Diría que es una sombra ¿No? ¿O qué? O es una caja Que ha respawneado Ahí, tío Un poco raro Una caja ahí, ¿no? En esa pared Pero bueno Tiene pinta De ser una caja Madre mía, loco No había mejor sitio Para ponerla Venga, vámonos Ya tenemos el cimiento Así que Vamos a ponerlo ahí Igual tengo que mover Algún elemento De la casa A ver La intención un poco Era proteger la BCU ¿Vale? Que no Es que no sé Porque cuando Si por ejemplo Ellos tiran la pared Yo creo que la BCU Se va a quedar en el aire Como cuando yo quite La pared de la base Pero no sé A ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Vale Yo puedo subir igual Proteger un poco esto Vale Ya me parece bien Entonces quitaremos Esa pared Y me quedarán Tendré que hacer Dos paredes más Dos paredes más Son un montón de listones Creo que eran cuatro Así que son Ocho listones Madre mía Muy bien Esto quemado Ni me acordaba Ya tío Ni me acordaba Vale Entonces Estamos haciendo Los listones Voy a hacer Dos paredes En cuanto acabe eso Vamos a ir moviendo Esta ¿Qué ha pasado? Aquí paso de poner Bueno Podríamos poner una ventanita Pero es que Me da rollo Porque luego No sé No sé si poner ahí Ventana O qué Más que nada Para proteger Un poco más La base De hecho Quería hacer Como una capa De seguridad Como hacíamos En RAS ¿Vale? Pero ¿Qué ha pasado? Se ha apagado ya Esto que no tiene No, esto está encendido ¿Qué es lo que se ha apagado? Esto, ¿no? Vale, sí Sigue, sigue Esto me lo pedía Para Para hacer algo aquí De munición O algo Me pedía Pólvora Mira esto Zinc y Cooper Vale Zinc No tengo Así que Estamos en las mismas Vamos a hacer Dos paredes Una va a ser Con ventana Sí, vamos a hacer Una con ventana Va Y así podemos apuntar Hacia allí Una con ventana Y otra Normal Otra completa Ahí está Vale, luego Moveremos Obviamente Esto de aquí Y lo pondremos Por otro lado De hecho Esto Es que este Este baúl También lo tendría que mover Quitarlo de ahí en medio Pero bueno Vamos a ir poco a poco A ver La de ventana Ahí Y la otra Se está haciendo Me haría falta Un techo más Pero bueno No pasa nada De momento Vale Vamos a mover esto A ver si puedo pasar Vale ¿Cómo hago esto? ¿Dónde pongo estas cositas? A ver El El acumulador este O sea Esto Esto lo puedo mover A ver Vamos a apagarlo Lo voy a poner allí Debajo de la BCU Vale No me mola mucho Pero bueno No me mola mucho Porque es que no sé Que No sé O sea No sé Que van a hacer ellos ¿No? Quiero decir Una vez rompan la pared No sé si Si pueden disparar Y cargarse eso O qué A eso me refiero ¿No? Con no sé dónde ponerlo Y todo esto Esto Lo voy a apagar Tíos Un rato Porque estoy Estoy de coger Maderita Y todo este rollo Un poco harto Tíos Lo vamos a poner ahí Contra esa pared Pues nada Hoy un poco de reformas Y ya lo próximo Será la nevera Tíos Ahí Este pequeñito Lo podríamos poner Bueno Podríamos poner Los dos grandes juntos ¿No? Lo que no sé dónde El banco de trabajo Está ahí bien Debajo de la ventana No me molesta Los dos grandes Que habrán aquí Al lado de este Vamos a probar No sé si van a caber Los dos Pero bueno Sí Yo creo que sí Uno ahí Y el otro al lado Bueno pues Yo voy a seguir Haciendo reformas En casa Tíos Reformas A lo bestia Vamos a poner eso ahí Vale Los dos ahí La refinería Este baúl Le daré la vuelta Lo pondré plano Además está cayendo Ya la noche Esto lo voy a poner Aquí contra la pared O debajo No debajo de la ventana Casi que no Porque igual me viene mal Para luego apuntar Y todo eso Lo puedo dejar aquí Es que Lo que me jode Es eso Que después Puedan romper la pared Y se puedan cargar Esto Que te ha costado tanto Hacerlo Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Y este pequeñito Lo pondremos al lado Y ya está Yo lo veo bien Tíos Yo lo veo bien Y veremos a ver Quizá me echo Un par de partidas Creo que debería Echarme un par de días Pues sin grabar Porque estoy viendo Que estoy un poco Estancado en el juego Ni consigo munición Ni encuentro nada nuevo Entonces creo que Valdría más la pena Que me echara yo Unas cuantas En solitario No sin grabarlo Si a lo mejor Me raidean Pues no sé Igual me pongo A grabar ese trozo Tendríamos que hacer Una lucecilla Eh tíos Una lucecilla También estaría bien Pero es eso Me veo un poco Estancado en el juego Hoy no me ha gustado Porque hemos farmeado Mucho En este vídeo Llevamos unos 21 o 22 vídeos No recuerdo bien Y pues eso Igual creo que vale la pena Echarse alguna partida En solitario Para ver si consigo avanzar Y cuando avancemos O yo vea que Está el tema otra vez Interesante Retomar con Subsistence O no sé O igual vosotros me decís Oye no Yo prefiero ver el gameplay Completo Ver como vas evolucionando Y si hay que talar madera Pues se tala ¿No? Así que dejádmelo En los comentarios Tíos Sé que tampoco hay un público Muy bestia ¿No? De Subsistence Pero bueno Prefiero que me lo dejéis En los comentarios Y bueno Pues yo no sé Qué haré Porque en realidad Como voy tan desfasado Que llevo a lo mejor 20 vídeos grabados Y vosotros estáis viendo El 10 Pues no sé ¿No? Igual sí que me echo Yo un par de días Por solitario Y O sea Por solitario Me refiero sin grabar Y luego ya Según vea Si vamos avanzando O no Pues vuelvo a grabar ¿Vale? Así que déjame un like Y todos esos rollos Suscríbete si no lo estás Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!